hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar cómo guardar un vídeo o un proyecto nuevo en canta sean 9 en una mejor calidad bien aquí ya tengo el vídeo entonces vamos a guardarlo entonces vamos a darle aquí donde dice compartir el archivo local y aquí en esa configuración vamos a dejar esta que yo tengo configurar producción personal es esta que tengo aquí señalada entonces le damos clic le damos clic en siguiente vamos a dejar formato windows media damos clic en siguiente aquí vamos a seleccionar recomendado mejor calidad tamaño más me parece en la última opción damos clic en siguiente y aquí vamos a seleccionar personal aquí es donde vamos a seleccionar la calidad del vídeo recuerden que entre más calidad más se va a demorar el vídeo en guardar pero la calidad va a ser mucho mejor si la quieren en full hd las dimensiones son 1920 x 1080 yo lo voy a guardar en esta calidad si ustedes lo quieren ya en ultra hd o 4k en la descripción del vídeo les voy a dejar las dimensiones simplemente y las van a colocar acá en ancho y alto en la descripción del vídeo les dejaré cuál es el ancho y cuál es el alto entonces una vez coloquen las dimensiones que quieren del vídeo van a guardar el vídeo normalmente simplemente le dan siguiente siguiente colocan el nombre del vídeo finalizar normalmente cuando guardamos el vídeo sin ninguna configuración no lo guarda a 720 este vídeo es de baja calidad entonces yo recomiendo colocar 1920 si ya lo quieren a más resolución pues es decisión de ustedes pero a 1920 es una muy buena resolución para vídeos de youtube como es en el caso mío entonces voy a pausar el vídeo son las 4 y 5 53 para que ustedes vean cuánto se demora sólo en guardar un vídeo de bueno no recordé eran como tres minutos más o menos pero vamos a pausar el vídeo y ahorita miramos listo amigos ya guardó el vídeo voy a cerrar esto duraba 220 y duró prácticamente media hora guardándolo en 1920 ahora les voy a mostrar un ejemplo que les tengo por acá aquí está ese es un vídeo subido en mi canal de youtube anteriormente pero si alguien le da clic aquí en la configuración de calidad simplemente puede llegar hasta 720 720 no es una calidad mala pero es obvio que 1920 se verá mucho mejor aquí tengo otro vídeo también subido en mi canal de youtube este si lo grabé lo guardé perdón en 920 y si le damos clic acá en configuración si me da la opción de llegar hasta 1080 píxeles en la descripción del vídeo les voy a dejar estos dos vídeos por si quieren verlos y ver la comparativa para que ustedes decían si simplemente lo quieren dejar en 920 o en 1080 bien amigos eso es todo por hoy muchas gracias por haber visto este vídeo no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos